Hola chicos, bienvenidos a The Fantasy of Zelda, soy Kuyo Vamos a seguir con la segunda parte del capítulo 2 en el valle perdido Ya lo había dejado preparado para ir desde aquí Si hay hemos hecho, pero ya está Pues vamos allá, vamos a un rato mientras no me tengo que ir Por aquí no se puede ir a ningún lado Por ahí abajo hay agua Ahí hay algo Si, creo que ahí hay algo Creo que hay un arma, hay un arma Hay un arma chicos, nueva Una escopeta Con esto me podré cargar al otro No puedo cambiarlo de alguna manera No hay un botón que diga vamos a cambiar Pues no Lo tengo todo que hacer desde aquí Si Por ahora prefiero no malgastar las balas Ahora que está en español voy a mirar una cosa A ver si me lo dice Ah, hay volteretas Es bueno saber que no sé dónde está esa letra Que bien Ah, y con Shift puedo andar Sigo sin saber dónde está la voltereta Sigo sin saber dónde está la voltereta La voltereta Vale, esto es para andar Oye Pero dónde está la voltereta No, eso no es para la voltereta Bueno, no sé Vamos a seguir como estamos Mientras no nos haga falta la voltereta Vale, bien No hay agua Perfecto Por ahora no me quiero tirar por ahí Creo que no hay agujero No, no hay agujero No hay nada por ahí No, no hay nada para coger ahí Que es el sitio más estrecho, ¿no? Por aquí seguramente pase agua No, no hay nada por ahí No, no hay nada por ahí Es que he venido aquí para Pues parece que no puedo hacer nada aquí Bueno Lo único que me ha servido por lo menos Es para averiguar dónde estaba la escopeta Que eso es importante Saber dónde estaba la escopeta A lo mejor ahora intento matar al T-Rex A todo esto, ¿cómo subo? Supongo que dando un salto, ¿no? Vale Pues... Viva la vida loca A ver, Lara ¿Te quieres agarrar, por favor? Gracias Vamos a subir tranquilamente por aquí Vamos a subir tranquilamente por aquí Ah, pues se podía subir tranquilamente por aquí No hacía falta hacer el salto kamikaze aquí de antes Bueno, pues... No hay mucho más, creo Que investigar por aquí Así que... Venza Lo peor de todo esto Es que voy a tener que ir contra el T-Rex Y eso no me da muy buena espina, la verdad No me gusta nada No me gusta nada Solo me gusta saltar Pero me gusta el T-Rex Gigante es tipo Jurassic Park Porque ese bicho es tipo Jurassic Park Bueno, también voy a poder ir por aquí Y pasar del bicho Es una buena opción Aquí sí que es una buena opción Irse por aquí No me dejan Me obligan a ir a por el T-Rex Me cago en todas las especies de colores Entonces, ¿para qué me dejáis venir aquí? Después se cae algo O qué narices Solo me han traído aquí para perder vida ¿Qué os apostáis? Viva la leche Quiero... Quiero... No quiero ir Para los Juntos de T-Rex No quiero ir a Juntos de los Dino Pero no me queda otra Si no, no puedo avanzar Son mala gente Mala, 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 mala Coge el maldito botiqui Ya está Bueno Primero me voy a librar de los Velociraptores Que hay dos por aquí Mientras no cambie la música Estamos seguros Mientras no cambie Tengo que encontrar Puertas y así Para ir Ahí viene uno Pero no te quieres morir Ya Gracias Bueno, vamos a hacer una prueba Voy a guardar Y voy a intentar cargármelo Voy a poner la escopeta Si me lo consigo cargar Guay Si no Pues estamos jodidos Habrá que ir corriendo Por eso todos los esqueletos aquí, ¿no? Venga Le toca cambiar la música Estaba ahí una puerta Que lo recuerdo No fastidies Ha sido tan fácil Pues vale No pensé No pensé Que había sido tan fácil Me ha sorprendido La verdad Que haya sido tan fácil Con el tamaño que tenía Y yo asustándome Para nada Ah Aquí sería Para esconderme De él Ah, pues no También hay una salida Bueno, pensando Que era una cosa así Con mucha vida Y no era Para tanto La verdad Los únicos Así toca pelota Serían los Velociraptores Porque se pueden meter Por cualquier sitio Al ser pequeños Vale Pues vamos Tranquilamente Por aquí Creo que había Más velociraptores Por allí Yo creo que también Fue por la ayuda De la escopeta Por ahí hay un sitio A ver Donde se lleva Por aquí O no es nada No No Es para defenderse Vamos a tomarnos Pasito Ah Que había dos Por eso tardé tanto Estaba apuntando Al otro Vale Bien Vamos a ir primero Me alegra bastante Que pueda pasear Por entonces Por aquí Tranquila Vaya Eso esto me había dado Yo la primera vez Que vi a Altarex La verdad Si no estás acostumbrado Y ves ese pedazo Bicho Aparecerte así De repente Pues Hay que pensar Y esta sala ¿Para qué es? Para bucear Supongo que sí Que es para bucear Si Es para bucear También había por el lado Izquierdo ¿Qué es eso? Ah Un engranaje Ya me lo han puesto En plan Oh Algo maravilloso Se ha encontrado Ah vale No hay nada más Lo otro Será por la pasarela Eso Sube anda Pues nada Vamos a la pasarela Es que pensé Que estaba Mi padre Por ahí Para cerrar la puerta Vamos allá Vamos allá Sin presión Como tengo la puerta abierta A ver Na 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 Ahora no pasa nada Porque me caiga No hay un bicho gigante Otra vez esta música Si me enseñáis Donde termina La pasarela Gracias ¿De aquí viene esta música? ¡Ya! Me acabo de Dar una hostia De hostia buena ¿Y cómo Paso yo Por ahí Entonces Porque es un salto A ver Si lo mires Desde aquí No es un salto Tan largo Solo que La chica es manca No puedes Coger esto Y volver A colocar Tú No eres ingeniera No De puentes A ver A lo mejor Si salto Desde el borde 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 Pues Llego Supongo Esa es la lógica De estos juegos Si consigues Saltar Desde el borde Pues Te has llegado A los sitios Si no Pues te hostias Una de dos Yo tengo planeado Por lo menos Intentar pasarme El valle perdido En esta Que ya lo dejamos La última vez Aquí Y no me gusta Vamos No sé Bien Llegamos Y aquí Está el último Engranaje Y ahora ¿Cómo bajo Sin hostiarme? Pues bajando Es que creo Que no había Ninguna otra manera De bajar Sin Quitar mi vida Bueno Pues A la cascada Vaya leche A ver Clara Tiene que haber Una manera De subir ¿Vale? Por aquí A ver Colócate Salta Bueno Leria ¿Te quieres agarrar? Gracias Bueno Vamos a abrir Un engranaje Espero que no me Trolee El juego Y me deje llegar A la primera No como otras veces Que me trollea Y no me deja Que parece que le encantan A estos juegos Trolearme Con esas cosas ¿Os acordáis La última vez? Pues ya está Que la última vez Fue Bueno Para mí fue ayer Para vosotros No Leño 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 Bueno A ver Lara Vamos a apuntar Bien Guay Hemos apuntado Bien No te me Caigas No Este es En estos momentos Cuando dices No debería haber dicho No te caigas Bueno Esta parte la voy a cortar Hasta que llegue A donde los Agranajes Vale Chicos Así se os hace Más corto Bueno Chicos Ya estoy aquí No me ha costado Mucho Me ha salido La primera Vamos a ir colocando Las cosas Un engranaje Aquí Estoy viendo Un problema Me falta Uno No me fastidies Que me falta Uno Me cago En todo Vale Perfecto Me falta Uno Bueno Voy a hacer un corte Y cuando lo encuentre Ya os lo enseño Hola Chicos Ya están Aquí otra vez Pues estuve Mirando En Vídeos Y ya sé Por donde es Lo que pasa Es que Como ya no estoy Acostumbrada A los gráficos De Así Estoy acostumbrada A los nuevos Pues no lo veía Pero ya está muerto ¿Aquí viene esa música? En fin Bueno Pues que hay por aquí Unos sitios Para subirse Que yo no los he visto No Aquí no es No Ahí no es Era por ahí Bueno Son secretos Más bien Y aquí Hay munición Y había en otro sitio También por aquí Creo que ya me he saltado Uno Es que No estoy acostumbrada A estos gráficos No es por aquí Y apenas los veo La verdad Bueno Sé que hay otros Por aquí Sí, es por aquí Súbete Sí, es por aquí Vais por aquí Vais por aquí Salta Bueno No lo haré Saltais ahí Y justo Os ponéis aquí Sin soltar El control Vais por aquí Por esta rejilla Hasta donde está Esta línea Y subís Y aquí hay otro secreto Y más munición Y bueno Ahora os tiráis Alubansai Por aquí No me refería Así Era para caer Encima de Dentro del agua Que hay por aquí Una zona Para meterse Aquí hay un Velociraptor Y ahora Subimos por aquí Y por aquí Tiene que estar El engranaje Que nos falta Ahí está La musiquilla Esta Tengo que empezar A acostumbrarme A no tirarme Así A lo Bruto Que así Me muero Bueno No debería ir Ahora sin curarme No Vamos a ver Cuanto aguanto Sin curarme Bueno pues Ahora haré un pequeño corte Hasta aquí Y hasta aquí Llega otra vez Lo de los engranajes Hasta ahora Bueno chicos Ya estoy aquí otra vez Vamos a poner El último engranaje Ahora le damos La plaquita Y se abrirá La puerta de abajo Y ahora pues Ni idea ¿A dónde tengo que ir? Allí Si os fijáis ahora No hay tanta corriente Bueno no hay Así que me da que ya sé Por dónde ir Ah no es por ahí Bueno es por aquí Voy así más rápido La otra vez no había nada Pero a lo mejor Ahora sí que hay A ver Por aquí Nada A ver ¿Ahora qué hay? Ah Se abrió aquí Un pasaje Un pasaje Venga Entra por ahí Guay Pues ya hemos avanzado A la siguiente Creo que ya estamos cerca De terminar Oh Me dio falta Soy yo Me están dando Demasiada municia Vamos a guardar Por si acaso Bueno ¿Qué? No avisáis De que hay un Qué manía De no avisar Que hay Te puedes matar Por ahí Por ahí Hay otra puerta Por ahí Por ahí Se puede ir Yo creo que por aquí Es mejor no bajar Creo Creo que esta es la zona De arriba De donde Estamos Ah sí Es la otra zona Entonces Entonces ¿Por qué me mandan aquí? Será de alguna cosa Que había En la parte de abajo Y que no se podía Coger por el agua Voy a mirar A ver Si no Es que me equivoque De camino Me he equivocado De botón Ah Sí Mira Había una entrada Por detrás De la cascada Ah que bien Y terminamos El valle perdido Chicos Guay Ahora vamos a guardar Y vamos a ver En qué zona Estamos ahora En tumba de Cualope Guay Aunque a mí me gustaría Que hubiese más Cinemáticas Si te digo la verdad Interesante Interesante Vuelvo a pasarme Lo mismo Vuelvo a pasarme lo mismo Aquí hay algo Una puerta cerrada Pues Esto no lo puedo empujar ¿No? No Pues vamos a ir Por donde me ha caído Una roca Y Seisina Y guardamos Creo que ese es el objeto Que tienes que coger Lara Solo vete tú a saber Cómo se llega ahí De alguna forma Se llegará Pero bueno Eso lo dejaremos Para el siguiente capítulo Chicos Así que Espero que os lo estéis Pasando bien Dadle a like Suscribiros Si os está gustando Aparte de esta serie Otras Y si queréis Comentadme abajo Tenéis la cajita Y nuestras redes sociales En la cajita de descripción Así que Ale Chao Chau 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 Chau